hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a este comienzo de serie y es que estrenamos serie porque estrenamos expansión en los sims 4 creciendo en familia ha salido hace apenas unos días y esta serie nos va a servir para irla explorando a fondo y es que aunque no he visto mucho de lo relacionado con la expansión para no hacerme spoilers y poderlo vivir aquí con vosotros lo poquito que he visto parece parece que promete pero claro para explorar una expansión dedicada a la familia pues necesitamos una familia básicamente así que nos hemos mudado a san secuoya que es el nuevo barrio que viene con la expansión y cuál va a ser la familia protagonista de esta serie de creciendo en familia pues vamos a pasar a conocerlos porque os tengo que decir que es una familia nueva en el canal vale así que vamos a ir haciendo las presentaciones bueno esta es su casa por cierto las dejaré el nombre del creador abajo en la cajita de descripción por si os interesa la verdad que es una casa bastante amplia porque somos unos cuantos en casa y esperamos esperamos también ser un poquito más la familia pues va a crecer como bien dice el título de la expansión y de la propia serie y en fin pues hay que adaptarse y ese ha sido uno de los motivos por los cuales la familia kailani que van a ser nuestros protagonistas se ha mudado a san secuoya vale ya ellos provienen de sulani ellos han vivido toda la vida en sulani de hecho aquí tenemos a cala cala kailani es la mayor de las hermanas kailani ella es una sim de edad adulta tiene un hijo y viven junto con su hermana y su abuelo o al menos vivían en sulani por supuesto ahora ya nos hemos mudado a san secuoya y la idea de mudarse a san secuoya ha sido básicamente de cala y es que bueno digamos que ha salido una oportunidad profesional y teniendo en cuenta que dentro de poco tenemos una boca más que alimentar en esta casa pues no nos va a venir de más el dinero extra la verdad ella es ilustradora pintora se dedica un poco a las artes gráficas por así decirlo y pese a que le ha dado para vivir para mantener y sostener a su familia durante todo este tiempo bueno hemos sido un poquito justos gracias a que vivimos pues junto con nuestra hermana y nuestro abuelo pues hemos podido salir adelante en familia por así decirlo tengo que decir que los kailani son originarios de sulani no es simplemente que vivieran allí sino que su familia en generación tras generación han vivido siempre en sulani y la madre de cala y de su hermana que es con que conoceremos ahora en un ratito fue la primera en salir de sulani para buscarse la vida y perseguir su sueño vale tengo que decir que tanto cala como nani que la vamos a conocer ahora han sido criadas por su abuelo porque su madre en ese afán de perseguir su sueño soñado de ser una gran cantante de country pues bueno pasaba mucho tiempo fuera tenía que hacer bolos ha viajado mucho y pues la verdad es que no ha estado demasiado presente en la vida de sus hijas y esto esto ha marcado digamos un poco las dinámicas familiares en esta familia pero bueno eso ya lo veremos en todo caso de cala hay que decir pues que pese a ser una artista que podríamos decir que es pues una persona más bohemia más digamos que es la más cerebral de la familia la que podría ser igual la cabeza de familia está más preocupada pues bueno por todo lo que pueda suceder dentro de la familia porque podamos llegar a fin de mes y todas estas vainas es una persona muy centrada en ese sentido y bastante volcada en su familia de qué podemos decir de cala para conocerla un poco mejor bueno pues si nos vamos a sus rasgos veremos lo primero de todo que es que cala es anticompromiso sí ella tiene un hijo sí pero es anticompromiso por eso por eso entre otras circunstancias pues no está viviendo ni tiene una relación con el padre de su hijo ahora veremos por qué pero en todo caso ella es anticompromiso es creativa perfeccionista que esto es un rasgo que me ha salido mientras preparaba esta partida ella no inicialmente no la tenía pero pues ya os digo que con esta nueva expansión vamos a vivir cosas un poquito diferentes desarrollo un poco de nuestros sims que es algo que nos venía echando en falta y también es amante del arte además es reflexiva artista y amante ya sabéis estos son dos rasgos que vienen con el wonderful wims luego de hitos pues todavía no tenemos ninguna cosa y aquí tenemos que realizó un autodescubrimiento cala ha descubierto su nuevo rasgo perfeccionista veis esto mientras estaba preparando la serie pues le ha saltado que ya considera que debe ser perfeccionista y esto es algo que yo creo que va a estar muy guay de esta expansión vale por otro lado tenemos que cala se enamoró de marcus esquivani en algún momento de su vida si pasó y de ahí el fruto de su amor fue este pequeñín de aquí que está con su mejor amigo aslan que se llama noa por aquí le tenemos noa por supuesto pues vive con su madre con su tía y con su bisabuelo y la verdad es que es un niño bueno pues la verdad es que bastante feliz ve de vez en cuando a su padre aunque su padre marcus viaja mucho por temas de trabajo y además es que ni siquiera viven en la misma ciudad es decir marcus vivía en sulani y marcus de hecho se ha quedado en sulani así que bueno tenemos que es un niño creativo y con mucha seguridad dice las personas con mucha seguridad han aprendido a creer en sí mismas sienten seguridad con más facilidad incluso aprendiendo de los errores sin embargo también pueden sentirse heridas si reciben reproches mucha seguridad se convierte en mucha autoestima al pasar a la edad de adolescente bueno esto ya lo iremos explorando te dice el nivel de seguridad de cualquier sim en edad infantil puede aumentar o disminuir en función de su mejora en habilidades del rendimiento escolar de sus relaciones positivas o negativas de fracasar o tener éxito en actividades relacionadas con habilidades de su humor seguro o avergonzado y más que quienes se ocupan de su cuidado reprochen o elogien su comportamiento también impacta en sus niveles de seguridad bueno como hito pues todavía no tenemos ningún hito parece ser aunque él tiene sus preferencias con la gente y demás esto si queréis lo veremos más a fondo y por supuesto cada miembro de esta familia de los kailani tiene una dinámica con respecto al resto que esto también lo veremos pero bueno ahora estamos con las presentaciones así que ya os digo aquí está el pequeño noa y aprovecho también para presentar a aslan que es su boxer que lo tiene desde que es chiquitito y han crecido juntos y la verdad es que pues bueno son súper compis por así decirlo y es que aquí lo vamos a probar todo y vamos a intentar explorar al máximo todo lo que nos pueda dar esta expansión vamos a pasar a presentar al que sería el patriarca de la familia por así decirlo puede ser al menos la persona de más edad y la que prácticamente ha criado a todas las siguientes generaciones que ha sido kim kailani es un antiguo profesor de escuela primaria que bueno ya está jubilado y que perdió a su mujer a una edad temprana vale se quedó solo con su hija meli y se dedicó a el cuidado de su familia prácticamente al completo todo lo que le permitió su profesión que la verdad que fue bastante pudo coincidir conciliar bastante bien lo que era la su pasión por enseñar con su paternidad cuando su hija meli se quedó embarazada muy a muy temprana edad en un embarazo adolescente él se encargó de que su hija estuviera por completo cubierta se dedicó a criar a su primera nieta y cuando vino la segunda nieta pues también se dedicó a criarlas de hecho quien es la figura paterna tanto de cala como de su hermana y las dos han sido criadas por el abuelo vale ya os digo que meli la madre de las chicas ha estado bastante ausente y es que bueno meli tiene un espíritu artístico y libre y en fin digamos que todo esto de la vida familiar se le quedó un poquito grande no obstante es muy probable que la veamos seguro seguro más adelante la vemos pero bueno en todo caso ahora quien está jubilado ayudando a criar a subir nieto y pues compartiendo vida compartiendo gastos y compartiendo tareas con sus dos nietas y la verdad es que está bastante feliz obviamente a él hubiera gustado pues que las cosas pues igual fueran un poco diferentes no y que todo el mundo pudiera emanciparse y demás y tener su propia casa y todas estas vainas pero él él ama estar en familia es un tío muy familiar y le gusta mucho pues tener a sus nietas todavía en casa y además dentro de poco va a tener un nuevo biznieto bueno más concretamente una biznieta y bueno pues está está muy contento la verdad que os voy a contar así que él está encantado ha venido a san secuoya un poquito con reticencia eso sí porque él su familia y sus antepasados siempre han estado en su lani pero entiende que sus nietas a día de hoy necesitan un lugar más grande donde expandirse como personas como profesionales y bueno y tener más oportunidades tanto ellas como las siguientes generaciones que se vienen así que bueno parece ser que ha llegado el momento de que los kailani traspasen las fronteras de su lani bueno y qué podemos saber de quién por ejemplo de quién podemos decir que es pulcro es familiar ya os lo he dicho es fiel y estaría feliz de tener un hijo pobrecito mío aunque ya a estas alturas yo lo veo complicadillo pero bueno hogareño también y bueno tiene este rasgo de cuidador que ya sabéis que sale con el wonderful whims y bueno es el rasgo básicamente de que están motivados por la empatía la compasión proteger cuidar ya os digo que es muy cuidador aquí el señor king hitos pues parece que no tenemos todavía ninguno y pues obviamente en su momento pues él tuvo un bebé meli kailani que se ha unido a la familia bueno tener en cuenta que los hitos de esta familia como es una familia recién creada en el cast pues son un poco locos sí que me he visto con algunas dificultades a la hora de establecer algunas relaciones porque ni siquiera con el master command center he podido poner a noa de biznieto así que pese a que si en el árbol genealógico aparece como biznieto lo veis por aquí por último tengo que decir de kim que bueno pues que tiene un gran amor tiene un gran amor es secreto no es público su gran amor es piper su gatita piper la adora la ama muchísimo y pese a que no estaba muy de acuerdo en introducir un perro en nuestra dinámica familiar por piper básicamente porque no sabía si ella iba a aceptar un perro bueno al final parece que no se llevan tan mal aunque tienen su momento porque piper es un poquito suya ella es un poquito suya pero en fin el abuelo es más de gatos el biznieto es más de perros pero aquí todos convivimos como podemos porque en pos de la convivencia bueno pues hay que colaborar y ceder un poquito no entonces pues yo que sé al niño le hacía mucha ilusión así que ahora tenemos perro y gato igual a lo mejor se matan en algún momento no pasa nada ya iremos viendo por último y no menos importante tenemos a nani kailani nani es la pequeña de las hermanas kailani ella es una joven adulta vale hace muy poquito que ya empezó a ser joven adulta hace dos días que era adolescente como quien dice pero bueno ella es muy diferente a su hermana es más pequeña de hecho es cuatro años más pequeña que cala aunque están muy unidas las dos tiene una relación muy estrecha con cala y es que para ella su hermana mayor lo es todo o sea es su referente es lo que ella querría ser a lo que aspira tanto como madre como como mujer o sea bueno porque en fin si vamos a ser madres yo creo que era más que evidente pero si nani está embarazada está en estado de buena esperanza más concretamente del tercer trimestre así que en breve vamos a ser uno más y es que se viene una pequeña kailani que va a ser como la cuarta generación junto con su primo noa y la verdad es que nani está emocionadísima porque ella siempre ha querido formar su propia familia es algo que tiene desde siempre siempre ha querido ser madres como su sueño soñado no ella está súper feliz y eso nos diréis bueno nani tienes algo que contarnos igual es sí sí la historia de nani yo os cuento nani es muy diferente a su hermana a diferencia de cala que es anticompromiso y demás nani no nani desea encontrar el amor su alma gemela y todo apunta que lo ha encontrado agatha su pareja su prometida bueno parece parece ser que sí que es la persona es la persona especial que que bueno va a compartir vida con nani va a compartir de momento no la comparte bueno yo os voy a explicar un poco la historia de nani y de agatha y es que ellas se conocieron por internet en simder más concretamente se conocieron hace un par de añitos y enseguida empezaron una relación a distancia pero muy intensa o sea romance como muy serio novias desde el principio y la verdad que la cosa ha ido súper bien llegaron a conocerse en persona y bueno de ese de esos encuentros en persona pues surgió surgió el fruto del amor por así decirlo y ahora estamos esperando a una pequeña que se va a llamar luna vale qué pasa con agatha bueno agatha tiene una profesión que ahora mismo hace un poco complicado que puedan vivir juntas primero nani es una chica muy joven no tiene demasiado dinero como para poderse emancipar de su familia ahora mismo y agatha está un poco también en la misma porque son más o menos de la misma edad la diferencia es que agatha es militar trabaja para el ejército y al inicio del embarazo de nani pues la mandaron a una misión humanitaria y pues la pobre prácticamente se ha perdido todo el embarazo de nani a nani le ha dado mucha penita pero ella entiende que conoció a agatha pues siendo militar y bueno pues aceptó que es una parte de ella igual que una parte de nani es que por ejemplo ama la fotografía que se dedica a dar clases de yoga o que su sueño siempre ha sido pues formar una familia vale cada una tiene sus propios sueños y metas y la una respeta mucho las las metas de la otra y viceversa es una pena le gustaría tener a agatha en estos momentos con ella ir al médico con ella y todo eso sí pero bueno de vez en cuando de vez en cuando tiene algún permiso que te pasa que te meas hay la pobre es que claro es que os digo que está está muy avanzada de vez en cuando como digo agatha tiene algún permiso y puede venir a visitarnos como os digo nani espera que con el nacimiento del bebé le den un permiso a agatha y pueda venir a vivir con ellos vale porque ya os digo que de momento lo de cogerse una casa juntos pues no tienen que ahorrar tienen que ahorrar de hecho están haciéndolo gracias también a el trabajo en el ejército pues el sueldo digamos que es mejor que el de nani dando clases de yoga y a lo mejor eso nos permitirá emanciparlos antes pero de momento pues no se contempla la idea de momento no se contempla de momento la familia asume que serán uno más aparte del bebé y que agatha pues vendrá a vivir finalmente con con ellos cuando bueno su trabajo se lo permita de momento ya os digo que no que no va a pasar así que bueno veremos a ver hay madre cuánto amor bueno como veis es una familia están creciendo juntos han crecido juntos y todavía nos queda mucho por por descubrir con ellos si queréis aparte de enseñaros un poquito la casa mirar qué bonita esta es la cocina como digo vais a poderla encontrar en la cajita de descripción yo he cambiado algunas cositas ya está el gato liándome la parda en los sofás la madre que lo parió en fin aquí tenemos lo que sería el estudio barra habitación de cala no he dicho pero cala el trabajo lo ha conseguido gracias al ayuntamiento san secuoya que parece ser que necesitan una ilustradora así que bueno mira por eso ha sido también el motivo de venirnos a vivir en san secuoya que parece ser que ahora está en auge y que pone bastantes facilidades para las familias que quieran venir a vivir aquí vale y como somos una familia joven con niños y demás pues bueno digamos que el alquiler nos lo han dejado bastante baratito no nos hemos comprado esta casa entre otras cosas porque no hubiéramos podido pero bueno con los ahorros de el abuelo king sí que nos vamos a poder pagar más o menos con mayores o menores dificultades pero más o menos lo que es la estancia aquí cuánto tiempo estaremos aquí pues depende de cómo nos vaya esperemos que bien en todo caso como veis es una familia bastante unida aunque como os digo iremos descubriendo poco a poco las dinámicas que tienen entre ellos y no sólo entre ellos sino también con algunos factores exteriores que yo ya he nombrado a lo largo de este capítulo pero bueno que iremos viendo poco a poco porque si no todo del mismo tirón es un poco lío pero bueno dejarme en comentarios quién es vuestro kailani favorito yo ya tengo mis preferencias pero no voy a decir nada de momento la verdad es que apunta a que va a ser muy divertido jugar con esta familia y con el pack o con la expansión vale o sea lo poquito que he visto tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta y estoy además deseando que nazca el bebé de nani que por cierto de las primeras cosas que vamos a hacer es hacerle un baby shower de estos una fiesta del bebé obviamente porque eso eso tenemos que investigarlo así que por eso he empezado la serie con nani embarazada si no ya hubiéramos sacado al bebé directamente pero oye ya que estamos aprovechamos y vemos eso por cierto vamos a ver cuáles son las dinámicas familiares en el cas no yo creo que tendréis ganas yo también así que vamos a echarle un ojo ahora que estamos ya en el cas vamos a ver un poquito esta gente cómo se lleva veis como como ya os he dicho cala y nani tienen una relación estrecha ya veremos a ver o averiguaremos en qué consiste esta dinámica con kim tienen una relación comprensiva y con no a su sobrino tiene una relación guasona la verdad es que nani adora a su sobrino y pues está deseando que su hija nazca para que pueda jugar con él o sea es que es es como su sueño ahora mismo nani aunque os parezca que está viviendo como una situación muy complicada por supuesto le encantaría tener a gata o sea es lo último que le falta ya pero nani se encuentra súper bien súper a gusto viviendo con su hermana con su con su abuelo o sea se siente como como arropada como como en su propia comuna familiar le encanta ese rollo vale porque es que es muy de nani por otro lado tenemos a cala que a ver cala le gustaría vivir sola independiente pues es que nunca ha estado separada de su familia entonces para ella es algo como que no entra en sus planes pero igual le gustaría le gustaría vivir su vida por así decirlo la relación que tiene con su hermana es estrecha la que tiene con kim también es comprensiva y la que tiene con su hijo es estrecha ya entraremos un poquito el momento de no a por qué nació las circunstancias de su nacimiento y de su concepción y sobre todo hablaremos un poquito más adelante del padre de no a marcus pero bueno eso ya más adelante y por último tenemos al benjamín de la familia que será por poco tiempo porque en breve le van a ocupar el puesto y él tiene pues una relación cuasona con su tía y os digo que se llaman súper bien tienen muy buen rollo con su madre tiene una relación muy estrecha porque pese a que quiere bastante a su padre le quiere mucho pues no ha convivido con él le ha visto mucho eso sí a lo largo de su infancia marcus sí que ha estado mucho más presente por ejemplo que la madre de nanny de cala mucho más presente suma es como su referente por así decirlo vale y luego con el abuelo no he conseguido porque ya os digo que como es bisabuelo pues no me deja el juego hacer dinámicas así que en fin bueno como veis son bastante bien avenidos al menos este núcleo familiar y como habéis visto ya hemos conocido a los kailani y a toda la familia aslan está por aquí mirarle durmiendo y por aquí tenemos a piper uy qué es esto cala ha disfrutado en realidad escuchando a kim desahogarse de todas sus frustraciones quejarse puede ser terapético es posible que a cala le gusten las quejas sí venga claro que sí veis creo que va a tener mucha salsilla esta nueva expansión creo que nos va a dar un desarrollo mejor de los sims al menos aparentemente es lo que pinta tengo muchísimas ganas de empezar a jugar con ellos y bueno está claro que desde hoy es muy posible que tengamos un contenido un poco exclusivo relacionado con con esta expansión eso no significa que no vayamos a continuar con el legado del viento pero de momento lo vamos a dejar un poco pausado porque vamos a jugar mucho con esta familia como os digo va a ser explorar sobre todo el gameplay con ellos y bueno también aprovecharemos para descubrir como os digo un poquito más acerca de ellos de sus familias de sus relaciones y sobre todo de hacia dónde van porque bueno ya os he contado un poco de dónde vienen pero ya veremos a ver hacia dónde van así que nada en el próximo capítulo celebraremos el baby shower de la pequeña de las kailani de nani y esperaremos a ver cuándo se produce el parto esperemos que no sepa que no se produzca en mitad del de la baby shower porque a ver o sea a ver cómo os lo explico parto inminente o sea igual igual voy un poco justa sí pero chico a una que la encanta ir ir al límite siempre pero bueno en todo caso espero que os haya gustado este comienzo de serie que os hayan gustado los kailani decirme cuál es vuestro favorito abajo en comentarios os leo qué os gustaría que pasaran cómo los podemos desarrollar y demás o sea yo admito sugerencias porque reconozco que esta historia es nuevísima y todavía tiene mucho que contar así que nada espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy que si ha sido así le dejéis un like muy gordote y nos vemos en siguientes vídeos un besazo enorme chau i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right bye